Firmar un convenio muy importante con el hospital, ¿no es cierto?, con el hospital de la ciudad para subsidiar económicamente todo lo que sea la atención primaria de la salud con un fondo económico, ¿no es cierto?, significativo para dar más y mejores prestaciones a los afiliados del instituto. Por otro lado, la incorporación como prestadores a dos profesionales muy buenos, muy reconocidos de la ciudad de Iguazú, ¿no es cierto?, el doctor Lleras y el doctor Rosas, que también son noticias muy significativas para toda la ciudad, y también anunciar que dentro de muy poquitito tiempo vamos también a estar inaugurando acá en la delegación un laboratorio nuevo, así que muchas y buenas noticias, que eso es realmente importante. Bueno, ¿el laboratorio va a funcionar aquí mismo, la delegación del IPS? Sí, estamos ultimando ya detalles técnicos, comprando insumos indispensables, tecnológicos, pero estamos avanzando, así que ni bien podamos dar el corte de cinta, vamos a estar nuevamente en la ciudad. ¿El convenio con el hospital específicamente, cuáles son las prestaciones que se van a estar viniendo? Son convenios que se hacen para lo que es atención primaria de la salud, ¿no es cierto?, es un subsidio económico que aporta al Instituto de Previsión Social para todo lo que sea la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud son las consultas básicas, fundamentales, indispensables, por médicos, ¿no es cierto?, clínicos, la cobertura del embarazo, para ejemplificar con algunas prestaciones, pero es muy trascendente y todo lo que sea, por otro lado, atención de mayor complejidad, ya tenemos un convenio con el hospital de la ciudad, ¿no es cierto?, que ingresa por lo que son las UGP, todo lo que sea el pago del Instituto de Previsión Social. Así que tenemos una cobertura muy amplia, muy importante, para seguir creciendo, ¿no es cierto?, para que la ciudad pueda seguir desarrollándose y que la salud, que es un emblema, que Misiones ha sido vanguardia en los últimos años, a nivel tanto provincial como nacional, siga dando sus buenos frutos y poder seguir dando buenas prestaciones. Bueno, más allá de este convenio, de la firma de este convenio, hay un buen número también de afiliados asistiendo a este acto, ¿va a haber algún beneficio para ellos también? Sí, nosotros siempre recorremos constantemente toda la provincia, permanentemente, cada dos o tres días estamos en el interior, conversando con los jefes de delegaciones, con los jefes de regiones, para ver cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes, por un lado, y siempre que vamos a alguna delegación, llevamos todo lo que sean las chequeras, que son los programas especiales que tiene el Instituto de Previsión Social, chequeras de diabetes, de hipertensión, mujer sana, hombre sano, por ejemplo, mujer sana tiene la mamografía para realizarse, ahora que justamente estamos en el mes rosa, en el mes de prevención de cáncer de mama, como para ejemplificar, así que eso vamos a seguir entregando, también llevamos anteojos, que siempre se reparte a todos nuestros afiliados de toda la provincia, que por una módica suma, muy, 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 por debajo de lo que es el precio de mercado, con 360 pesos como coseguro, nada más, se puede llevar un anteojo, que realmente es importante y ayuda muchísimo a la calidad de vida del afiliado, entre otras tantas cosas que traemos y siempre intentamos dar solución, que eso es lo importante. La posibilidad de poder viajar, esparcirse, ir a otras provincias, o la misma provincia de Misiones, recorrerla, ¿esto se va a poner en marcha nuevamente? Sí, 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 efectivamente, todo lo que sea el turismo, lo encaramos como también la mejoría de la calidad de vida, ¿no es cierto? Porque sabemos que es así, sabemos que la vida al aire libre, la recreación, el disfrute, estar con sus pares mejora la calidad de vida y alarga la calidad de vida. Entonces, en ese sentido, todo lo que es turismo siempre es un orgullo para la obra social, también con precios muy por debajo del precio del mercado, en lo que es viajes y conocer lugares muy, pero muy lindos, porque ahora nosotros acabamos de lanzar todo lo que es la temporada 2022, con viajes a Mar del Plata, que se van a realizar ahora en enero, febrero. También tuvimos que ampliar a Villa Gesell, porque la demanda fue muy importante para... los afiliados han concurrido de manera muy satisfactoria, entonces ha colapsado la demanda y hemos abierto otros puntos turísticos y ya estamos trabajando para lo que es, a posteriori, todo lo que son vacaciones de invierno, con destinos turísticos que los elige el mundo, ¿no? Como Ushuaia, Calafate, Salta, Mendoza, entre otros, Bariloche. Así que lugares muy, muy lindos, a precios muy razonables, con el pedido nuevo que se está haciendo, por supuesto, por una cuestión de pandemia, que es con el calendario de vacunación COVID al día, eso es lo que estamos exigiendo, hemos contratado un seguro para cualquier percance que pueda llegar a existir con respecto al COVID, porque ya teníamos un seguro de salud para los afiliados, para los viajantes, pero hemos ampliado para seguro COVID. ¡Gracias!